que plantea una compañera acá y una de esas alegrías que quiero informarles es que se presentó en el Parlamento Nacional como ustedes habrán leído, escuchado, visto por los canales de televisión la ley de legalización del aborto impulsada por la campaña nacional por la legalización del aborto y ha tenido tantas repercusiones que en la página que tiene la Argentina, la República Argentina ante el exterior, ustedes pueden entrar, se llama www.argentina.ar que es la página de un país, está la presentación de nuestro proyecto traigo a colación esto porque varias y varios compañeras y compañeras de carta abierta están trabajando con la campaña algunos apoyando, otros trabajando muy fuertemente y el proyecto de la campaña recoge dos principios fundamentales por las cuales todos y todas brigamos que es uno, el principio de decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres y el otro, el principio básico de igualdad porque todos los que estamos acá, todos y todas si hemos tenido que recurrir a realizar un aborto clandestino lo hemos hecho en condiciones sépticas y no hemos tenido consecuencias pero las mujeres jóvenes y pobres se mueren compañeras se mueren se muere casi una mujer por día por aborto clandestino en nuestro país y por eso nosotras y nosotros porque muchos compañeros nos están acompañando estamos bregando para que el aborto se realice en los hospitales de manera gratuita para respetar el principio de igualdad y para respetar el principio personalísimo de una constitución a decidir sobre los propios actos hemos obtenido hasta ahora ya 50 firmas de todos los bloques porque las mujeres y muchos varones hemos aprendido a trabajar transversalmente no hemos recurrido al bloque al bloque pro y hemos recibido reproches de una diputada del bloque pro porque ella quiere firmar el proyecto de legalización de la muerte entonces tenemos algunas alegrías algunas sorpresas pero están todos los bloques yo quisiera en nombre de varias compañeras y compañeros de Carta Abierta no solamente de la Comisión de Mujeres que es de Carta Abierta y Carta Abierta en su conjunto apoye este proyecto gracias aplausos Gracias.